...y oficios solicitados por usted. Tiene la palabra a continuación el diputado Raúl Saldívar por dos minutos y medio. Gracias señor presidente. Por su intermedio quisiera solicitar, se haga llegar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la solicitud respecto del estado actual del proyecto de treno urbano que fuera presentado por el exdiputado Marcelo Díaz durante la gestión anterior a esa cartera con el propósito de desarrollar los estudios y posterior proyecto definitivo del treno urbano que conecte con una vía estructurante las comunas de Serena y Coquimbo. Dado que este proyecto tiene alto interés para descongestionar las densificadas vías estructurales, sobre todo que unen estas dos comunas, es de mi interés conocer los antecedentes a objeto de evaluar siguientes acciones. Pero por otro lado, dado que hace pocos días todo Chile se enteró de las informaciones que dan cuenta de las alertas de tsunami, en la Serena y Coquimbo las vías que conectan ambas comunas se encuentran muy ligadas a la costa y por el hecho de esta amenaza y esta advertencia, las vías fueron suspendidas de su uso, por lo tanto fue imposible en algunos sectores comunicar por la ruta que comunica y que vincula Coquimbo y la Serena. Lo que hace naturalmente necesario y urgente desarrollar una vía más al oriente y está en proyecto, y yo quisiera conocer que informara por su intermedio, señor presidente, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en qué estado se encuentra el proyecto de conexión por vía de vialidad urbana, Serena-Coquimbo, denominado Eje Cisternas. Y en tercer lugar, las condiciones en que se encuentra el proyecto de nudo vial a cruce a desnivel, avenida Francisco de Aguirre, ruta 5, que a mi juicio debe ser informado porque se ha dilatado mucho el desarrollo de esta situación. Los tres aspectos tienen que ver directamente con los temas de la densificación vial que hoy día congestiona y genera problemas que atentan seriamente contra la calidad de vida de los vecinos de esta conurbación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Se enviarán todos los oficios solicitados por usted con la adhesión de los y las parlamentarias que levantan la mano. A continuación, el Partido Socialista ha cedido los minutos que le restan de su tiempo.